Música 3 semanas sin subir un video Pues ustedes me preguntaran Por que no he subido video en 3 pinches semanas Pues bien Número 1 He estado resfriado Y número 2 es por problemas personales Así que bueno Y antes de comenzar con todo esto Síganme en Instagram Bueno porque tengo un Instagram para los que no saben Y también tengo un Facebook Que el Facebook lo hubo cada 1500 años Pero tenemos Facebook Así que síganme en Instagram y en Facebook Donde en Instagram subo fotos, videos Doy información del canal Digo cosas interesantes Y bueno eso Y en Facebook pues también síganme ahí Donde publico los videos Cuando se me plazca Porque no los publico No, no, no los links Y eso es todo Así que bueno Sin nada más Comencemos con GTA San Andreas Con MOTS No sé para qué me hice tanto rollo Sin el título Si en el título dice GTA con mods Estamos acá en el GTA con mods Y bueno estamos allí con Mods Lightyear Eh, bueno sí Y al lado mío hay un Hay un comba Y por acá se ve El personaje de Bob Esponja Que no sé cómo se llama este Pero es del meme de Que Macizo Cielos Que Macizo Que me gusta Si quiere un poco De mierda A ver amigos Yo no quiero eso Yo no quiero eso Subnormal A ver Que te vienes aquí A tirarte con 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 Slayer Ya Ya la ha armado el wey Anda pinche armado Que, 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 que Que es un normal Pero yo lo voy a matar A golpes Porque soy Soy un macho Alfa Que mato a un personaje A pinche golpe Sabiendo que él tiene un arma Ahí está Ahí está Bien, perfecto Bueno, ahí estamos acá Correcto Bueno, vamos a elegir un arma Eh, a ver, a ver Tenemos Vamos a elegir un arma Pues tenemos esta Un peluche Alguien que me explica Por qué tengo un pinche peluche Tenemos una Bazooka Tenemos una Una guitarra Bueno, ya tenemos Una pinche guitarra Vamos a empezar A exterminar a las personas Wey Tú te vas a joder A piñas Bien, perfecto La gente se altera No sé por qué Debe ser porque Debe estar No sé qué La policía, wey La policía Ay, coño, coño, coño Vamos a robarnos Un pinche auto Perfecto Lo mandamos A la verga Y ahora bien Eh Qué coños Esto Esto ya está Muy normal Porque la ala De voz Está más Eh Está bugueada Ahí afurita Del Del auto Bueno, es muy normal Ya ya está Mario Lo quiero ir a matar Porque yo soy Buzz Lightyear Y ando con un Con una Ando con una pistola De agua Todo bien casual A ver, vamos a acercarnos Más para matar A Mario Coño, Mario no se murió Se le va arrancando La pinche verga Pero Buzz Lightyear Es Buzz Lightyear Y no Va a dejar que Mario siga viviendo Uy, qué rápido Es Buzz Lightyear Coño Madre mía Lo alcanzó En plenos segundos Mario aún no se muere Que vergas, Mario Mario es de metal A ver, amigo Mario Ven aquí, pinche puto Ah, bien Se murió Vamos a matar A la policía Porque me da la pinche gana Oh, coño Alguien me puede decir Porque los pinche Hay un teclado ahí, güey Hay un pinche teclado ahí No mames Hay un pinche teclado No, verga Le dieron al A la llanta Le dieron a la pinche rueda No mames Y aquí tenemos Una Una pinche moto Toda Pinche bugueada No sé por qué cara ¿Tres estrellas? No mames No mames ¿Cómo van a venir Tres estrellas? Aquí Muy bien Oh my god Buzz Lightyear Coño Subete Subete Subete, subete, coño Bien, perfecto Ahora sí nos vamos Nos vamos aquí a Pinche Buzz Lightyear Pinche Buzz Lightyear Porque no sabes manejar bien Pinche retrasado Ahora nos vamos a la pinche verga Y espero que no me he venido Ahora sí nos vamos a la verga Con el pinche Buzz Lightyear Nos vamos a ir a otra pinche ciudad O quizás no Porque Buzz Lightyear Buzz Lightyear Y Buzz Lightyear Es un Es el más crack De todos los tiempos Así es como se lanza Ahora tenemos que matar A estos pinches locos Por acá Ahora matamos Por acá Por acá también La guitarra La pinche guitarra Coño de su madre Hay un auto de Lego Hay un pinche auto de Lego Lo tengo que seguir Hay otro auto de Lego Lo tengo que seguir Tengo que seguir a ese pinche auto de Lego Y ahí está el auto de Lego Madre mía Pero qué rápido conseguí el auto de Lego El auto del siglo 33, amigos El pinche auto del siglo 33 El pinche auto de Lego Y me está siguiendo la pinche policía No mames No mames Uno pasó por arriba What the fuck No, se me va a abrir el pinche auto de Lego No quiero Ahora tenemos que ir Por acá Ahora sí Ya reparé mi pinche auto de Lego Porque soy bien pinche crack Crack Máquina fiera Tipo número uno Y pues eso Ahí está la pinche policía Me está persiguiendo ahí Porque es una pinche bien retapada Y yo Ah, carnal No mames Miren, las luces son dos pilas Duracell Alguien explíqueme Por qué las luces son dos pilas Duracell No manches A ver pinche Pinche policía Pinche policía retardada Por qué tiene que ser tan infinita Ay, no mames Por qué viene el personaje de Zelda Alguien me puede explicar Ahí está voz de Gid Con la cabeza doblada Auxilio ¿Y por qué? ¡Qué retraso, güey! Carnal, ¿por qué? Miren, miren ese helicóptero Que no es ni helicóptero Pero a la pinche verga Ya me voy a morir, carnal No mames No mames Oh, ho, ho, hoy Ya voy a morir ¿Y este? ¿Y este qué se cree, miren? Chicos de fucking shit Soy bien inmortal, carnales, papitos No, no, no me está matando Me está matando Me está matando el pinche loco Me voy a robar este auto a esta vieja O aquí What the fuck? Un personaje de Naruto Alguien explíqueme por qué hay personajes de Naruto aquí Y esto es GTA Bueno, es GTA con mods Pero yo no sabía que había personajes de Naruto en el GTA What the fuck? Oh, aquí está Goku Wow Wow, Goku, ¿qué haces aquí? Ah, pero es Goku zombie No mames, güey No mames, ¿cómo van a hacer lo mismo? No manches, güey ¿Cómo van a hacer las mismas? Pinche Mario, ¿me caes mal? Ahora yo te mato Oh, ho, ho, ho Mira, ahí está Mario Madre mía, esto Mario sin cabeza, güey Mario sin cabeza Ah, tu madre A ver, policía, pinche policía, ya Ya estás muerto Mario sin cabeza Besa Ya me voy a morir, güey No mames Estoy pinche inmortal Pero yo no me quiero morir No me quiero morir No me quiero morir No me quiero morir No Lo que faltaba ¿Por qué? ¿Vos? Leir Está En un centro De regeneración O sea, en el Pinche hospital Si vos lees Es un Fuguete Bueno, eh Reiniciamos el juego Porque se me trago Y bueno ¿Qué coños? Somos el pinche CJ Somos el pinche CJ Verga, el mod no me cargo Bueno amigos Tuve que reiniciar el juego Por tercera vez Tercera pinche vez El GTA El GTA ya no está soportando Los pinches mods Creo que el GTA En un momento Va a explotar Junto con el PC Y va Y me voy a morir Por una Explosión de mods Aquí van a salir Todos los personajes A la pinche verga Y voy a morir yo Me van a asesinar Bueno Y parezco aquí Estúpido hablando Así que continuemos Ya A nadie le interesa eso Solo juguemos Ok, bueno Estamos acá Y tenemos que mandarle un disparo A este men Perfecto Se murió Se murió Se murió El director Skinner F por el director Skinner Ahí está todo sangrando El men Madre mía Y pasan por encima de él Oh, miren ahí está Sonic ¿Qué coño hace Sonic ahí? F por Sonic A ver Esta es la última vez Si me muero Es termino el video A la pinche verga Ahora sí Ya tengo que irme Aquí a joder piñas No mames Ahora está la policía Güey Aquí Pasamos por acá Perfecto Ah Verga Estúpido Detrasado Ven aquí Pinche loco Ah Por acá Perfecto Ahora acá Oh Bien ¿Y qué hace ahí el personaje de Roblox? ¿Qué coño hace ahí el personaje de Roblox? ¿Por qué anda con una Con una persona como arma, güey? ¿Qué coño? ¿Qué coño está pasando aquí? Creo que tengo que dejar las drogas Creo que me voy a morir No mames ¿Qué coño? ¿Qué coño hace ahí el personaje de Roblox? ¿Qué hace acá? No comprendo Voy a morir Ayuda Auxilio ¿Y qué coño hace una persona? Ahí como al revés Girando ¿Qué coño hace un pinche helicóptero? Y no Creo que voy a morir Ya no me queda nada de vida La policía viene donde mí O O lo verga Ese policía Pero coño Aprendan a pasar por ahí Pinches retrasados Tú ya hace ahí un Un gomba Ayuda Tú te me vas Deja de pasar por encima mío Pinches Putos Ambulancia no sobrevive Ambulancia no sobrevive Ayuda No Me voy a morir Me voy a pinche morir No se muere Ahí está Se murió ya No Ya me morí Ya 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 me morí Ya me morí Ya me morí Ayuda Bueno amigos Espero que este videazo Te haya encantado Te haya sacado una sonrisa Si quieres Más juegos con mods Déjamelo en los comentarios Por ejemplo ya Quiero el Lefordiat con mods Colócalo por favor Coméntalo Todos los comentarios son válidos Sígueme en Facebook Y en Instagram Como lo dije al principio No sé por qué lo vuelvo a repetir aquí Eso es todo Regálame un super likeazo Y aquí me tienes vivito Sarito Nada de decir Yo estoy muerto Bueno que nadie dijo eso Bueno Eso es todo Y nos vemos hasta la próxima Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.